A partir de participar en un concurso de la universidad a partir de la Fundación Sadowski, la universidad a través del IRC de la Secretaría de Extensión, tiene la posibilidad de realizar una serie de talleres con los colegios del nivel medio de la ciudad y zona, ya pensando en la región, no pensando solamente en Río Cuarto, sino pensando en Río Cuarto, tanto Álvaro y Lejiguera como el Gran Río Cuarto, y la idea es firmar un protocolo para que nosotros podamos ir haciendo estos talleres en los distintos colegios de la ciudad y la zona. Así que bueno, muy contentos, muy auspiciosos, entendiendo que tenemos como dos objetivos en esto, un primer objetivo es generar las vocaciones científicas en los estudiantes, como para que puedan estar en carreras tecnológicas, principalmente sabiendo de la necesidad que tiene puntualmente la zona, pero también el país, y por otro lado, despertar algunas ideas de que generen sus propios emprendimientos los estudiantes, ya como la idea de culturalizar a esos estudiantes para que a futuro tengan sus propios emprendimientos. Así que bueno, nuestra idea es concretamente disponer de esos talleres, aplicarlos en la ciudad de Río Cuarto y zona, y a partir de ello poder mantener esta continuidad de los talleres dentro de la ciudad y la zona.